1 Reyes capítulo 19 versículo 1 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya Buen título para este mensaje ¿no? Basta ya Oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate come porque el largo camino te resta y el último verso que vamos a leer esta mañana se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte el monte de Dios me gustó el título basta basta ya y me encanta porque quiero contextualizar un poquito esta historia acabo de leer el capítulo 19 de primera de reyes pero en el capítulo 18 muestra una tremenda hazaña que Elías hace frente a los profetas de Baal Elías se enfrenta él solito contra 450 profetas de Baal hay un desafío que tienen que hacer ponen un holocausto y tienen que clamar cada uno a sus respectivos dioses en el caso de esos profetas a Baal en el caso de Elías a Jehová para que descendiera fuego del cielo primero parten ellos los 450 profetas comienzan a clamar a Baal al punto de que comenzaron a acortarse empezaron a hacer de todo lo que se le ocurrió para que Baal pudiera enviar fuego del cielo me gusta mucho también ahí el carácter de Elías y quiero puntualizarlo porque nos va a servir también para el mensaje Elías fue hasta irónico le dijo clame más fuerte quizás Baal está dormido o sea le hizo una especie de bullying Elías a los profetas mostraba una seguridad mostraba la fe de un hombre y que ocurrió no pudieron resulta que por más que clamaron Baal no hizo descender fuego del cielo pero cuando clamó Elías a Jehová fuego consumió el altar fue impresionante todos creyeron y no contento con haberlos humillado él los manda a matar quiero que los maten a todos entonces en el capítulo 19 cuentan lo que pasó al otro día dice que Jezabel en ese tiempo reinaba Jezabel escuchó lo que había pasado ella había sido pieza fundamental en todo el protagonismo que habían tenido los profetas de Baal y dice mándenle un mensaje a Elías díganle que mañana a esta misma hora lo voy a matar se lo prometo así va a ser y dice Elías y dice la palabra que Elías se fue para salvar su vida pero llegó a Berseba o sea él salió escapando salió arrancando pero llegó a Berseba dejó a su criado y se fue solo un día de camino por el desierto y dice que se tiró debajo de un arbusto y dijo basta ya señor quítame la vida no soy mejor que mis antepasados entonces aquí yo quiero inmediatamente marcar algo porque un hombre que un capítulo anterior estaba con tanta seguridad diciendo ¿dónde está Baal? y le hacía bullying a los profetas de Baal hoy día está muerto de miedo por la amenaza de Jezabel por la amenaza de esta mujer que tenía mucho poder pero Elías y para que también lo podamos entender había resucitado un niño había orado por Sequía y Sequía había venido o sea lo que quiero que entendamos es que Elías era un hombre poderoso en las manos de Dios era un hombre de fe pero llega un momento en la vida de de un hombre en cual en el cual él dice basta ya partió para cuidar su vida partió para librarse de la muerte pero él en un momento deseó morirse y dijo basta ya yo no sé cuántos se han sentido así yo no sé cuántos de nosotros han habido temporadas de nuestra vida donde han venido problemas donde han venido amenazas donde han venido situaciones difíciles que hacen que tú y yo digamos Señor basta ya renuncio aborto misión aborto el propósito me cansé de sufrir estoy dispuesto a servirte Señor pero mira me quieren matar no estoy dispuesto a estar constantemente recibiendo ataques gratuitos no estoy dispuesto a seguir con este emprendimiento porque me ha costado mucho me costó la familia no estoy dispuesto a seguir luchando con esta enfermedad no estoy dispuesto a seguir haciéndome exámenes Señor basta ya mejor quítame la vida esta palabra es para aquellos que quieren tirar la toalla esta palabra es para aquellos que están cansados del caminar y sabemos que Dios ha sido bueno pero a pesar de que Dios ha sido bueno somos humanos y se nos van a presentar situaciones difíciles sin duda alguna Elías pasó por un cuadro patológico mentalmente él tuvo una enfermedad porque el pensamiento suicida viene arraigado de una depresión de una crisis de angustia de un estrés por lo tanto yo quiero hablarle a estas personas que hoy día dicen sabes que David he estado a punto de tirar la toalla he estado a punto de dejar de creer en Dios he estado a punto de terminar con mi matrimonio ya no aguanto más hoy día Dios tiene una palabra para ti y lo primero que te quiero decir es que si Elías un hombre de fe un hombre con milagros en su currículum por llamarlo de alguna manera él tenía milagros a su haber él tenía una historia poderosa si Elías habiendo matado habiendo vencido a 450 profetas de Baal hoy día está con una crisis de pánico ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿cómo no te va a pasar a ti o no me va a pasar a mí? en Chile son más de un millón cien mil personas mayores de 15 años que padecen un trastorno de ansiedad lo que corresponde al 6.5% de la población según un informe de la Organización Mundial de la Salud de igual manera un tercio de la población chilena se encuentra afectada de algún tipo de enfermedad mental como angustia estrés o depresión esto lo dice la OMS quiero contar un hecho lamentable el sábado pasado el sábado 20 de marzo se suicidó un joven en un famoso centro comercial de Santiago entonces pensamos que el estrés que la depresión que la angustia es algo de ahora pero Elías en el Antiguo Testamento tuvo que lidiar con esto tuvo que lidiar con distintas patologías tuvo que lidiar con tristeza una tristeza que que se propaga una tristeza que crece sin entender mucho por qué entonces yo te quiero decir algo está bien no estar bien y y quiero que me entiendas no quiero que abraces tu depresión no quiero que abraces esa condición no quiero que aceptes la tristeza en tu vida pero que si puedas entender el proceso que estás pasando porque si logras entender el proceso que estás pasando vas a poder ver la sanidad de Dios en tu vida cuando alguien tiene una enfermedad física como un resfrío como una gripe como diabetes la familia lo cubre la familia lo ayuda la familia lo acompaña y crea una especie de compasión pero hay enfermedades hay patologías mentales que son de mala reputación que la gente no está contigo que la gente no te acompaña al contrario te hacen a un lado te catalogan de loco por mucho tiempo si estás en la iglesia te catalogan como una persona que le faltó la fe quizás una persona hasta que tiene demonios no lo sabemos y personas con con este con estos síntomas tomaban la decisión de guardar silencio por miedo al que dirán porque sus amigos lo apartaran pero pero nos damos cuenta que la depresión que la ansiedad no es una maña no es un demonio no es un pecado que tú estés con depresión no quiere decir que hiciste algo mal sino que quiere decir que estás enfermo y si alguien está enfermo lo vamos a ayudar y si alguien está enfermo tiene que pedir ayuda por lo tanto Elías se enfrenta a esta situación y creo que es sano poder decir sabes que señor estoy pasando por esto necesito tomar medidas y puntualicemos en algo Elías se fue a Berseba Elías se fue escapando de Jezabel Elías quería salvar su vida pero en un momento le dice a su criado tú quédate aquí y él se fue por un día a caminar en el desierto y saben que yo creo que que lo que Elías entendió es que Elías necesitaba un tiempo para él Elías entendió que no estaba bien él entendía el peligro que estaba por ocurrirle quizás y él entendió que eso le afectó su autoestima que eso afectó su área emocional que eso afectó y provocó temor en él por lo tanto él tomó una decisión y de apartarse un profeta un hombre de Dios tuvo la humildad para entender que él no estaba bien y no aceptó su depresión pero sí entendió que es válido muchas veces tener angustia tener tristeza muchas veces es válido sentirse sin alegría sentirse que las fuerzas ya no están sentirse que que por alguna razón esa energía que tenías hace algún tiempo atrás ya no la tienes es sano entender el proceso que estás pasando ahora vámonos al trasfondo de esto y en Primera de Reyes 19.4 voy a leer la traducción del lenguaje actual dice y anduvo por un día en el desierto después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir le decía a Dios Dios ya no aguanto más quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados entonces ¿qué fue lo que provocó este pensamiento suicida en Elías el mensaje la amenaza de Jezabel y sin duda alguna eso fue el lo que el detonador lo que gatilla este este cuadro depresivo pero aquí dice algo que es que es profundo dice Dios yo no aguanto más quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados en otras palabras para Elías a pesar de todas las proezas que había hecho en el nombre del Señor él se consideraba poca cosa él no tenía una correcta autoestima él no tenía una correcta autoestima de él él pensaba que no era apto él pensaba que no era capaz entonces ¿qué comienza a hacer él? él comienza a compararse no soy mejor que mis antepasados la pregunta que yo le haría a Elías y que yo te hago a ti ¿quién te dijo que tenías que ser igual que tus antepasados? ¿quién te enseñó a compararte con el resto? el tema es que el pasto del vecino siempre es más más verde y cuando nos enfocamos en lo que tienen los otros vamos a perder el foco de quién soy voy a perder el foco de lo que tengo y voy a perder el foco de lo que he logrado yo no entiendo cómo alguien con los resultados que tenía Elías pudo decir no soy mejor que mis antepasados cómo alguien con el tremendo currículum espiritual que tenía Elías con la tremenda autoridad de Dios que estaba en Elías pudo decir algo como eso no soy mejor que mis antepasados quítame la vida cuando comenzamos a compararnos comenzamos a ponernos en un molde un molde que Dios no diseñó para ti Dios puso en ti cualidades dones talentos específicos y si bien podemos como dice su palabra imitar la fe de nuestros pastores como dijo Pablo ser imitador de mí como yo de Cristo pero tenemos que poner el énfasis en lo que somos en lo que tenemos y en lo que hemos logrado pero es que David no ha logrado mucho por muy poco que sea si tú no tienes la capacidad de reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida vas a vivir frustrado vas a vivir comparándote con el resto cuando Dios hoy día te dice Elías eres un campeón Elías todo lo que he hecho por tu mano Elías mataste 450 profetas de Baal antes de matarlo los humillaste en mi nombre lograste que fuego cayera del cielo por lo tanto como puedes menospreciarte tanto y la Biblia es clara no podemos tener un mayor concepto de nosotros que el que debemos tener pero no nos podemos menospreciar hemos confundido la humildad con menosprecio es que yo soy humilde es que yo no soy mejor que mis antepasados Elías hay algo de Dios en ti hay un poder de Dios en ti hay una gracia de Dios en ti y quizás no va a poder trabajar como uno de tus compañeros de trabajo pero nadie tiene el liderazgo que tienes tú nadie tiene el potencial de emprendimiento que tienes tú deja de mirar a tus antepasados deja de compararte con otros y pon tu mirada en lo que Dios te entregó a ti comienza a apreciar tu familia tu trabajo tus dones tus talentos quien eres lo que has logrado Elías eres una máquina Elías eres bueno Elías no te menosprecies entiende lo que Dios ha puesto en tu vida ahora quiero hablar de tres cosas que debemos poner en práctica la primera y la segunda ya te la dije primero no aceptes tu condición no aceptes ese desánimo pero si entiéndelo es válido estar mal número dos ten una correcta autoestima de quien tú eres y de lo que Dios ha puesto en ti y antes de pasar a la número tres yo quiero mostrarte tres cosas que Dios hace con Elías y esto me encanta porque en el versículo ocho dice se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte el monte de Dios salud muchachos se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios que es lo primero que Dios hace Dios te cuida mire entendamos algo y esto está antes de este versículo él se duerme muerto de miedo Elías porque tiene una amenaza le dijeron que lo iban a matar le dijeron para mañana vas a estar muerto y ya había pasado un día o sea el plazo se cumplió quizás él pensó que cuando despertara iba a estar rodeado por soldados de Jezabel quizás él pensó que cuando despertara iba a tener una espada o una lanza en su cuello pero cuando Elías despierta ¿saben con quién se encontró? se encontró con un ángel que le llevó un desayuno a la cama le llevó una torta cocida y una vasija de agua y esto y esto me encanta ¿por qué? porque me muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros Dios no mandó a su ángel para castigarlo porque hoy día estaba sufriendo no le dijo oye Elías ¿cómo se te ocurre querer matarte? si eres un profeta de Dios si eres un hombre de Dios ¿cómo se te ocurre? ¿cómo puede ser que esos pensamientos se pasen por tu mente? el ángel no vino con esa actitud el ángel no vino a castigarlo el ángel no vino a recriminarlo el ángel vino a cuidarlo Dios en medio de tu aflicción y en medio de ese desierto Dios te va a mostrar su amor Dios te va a mostrar su cuidado Dios te va a mostrar ese desayuno a la cama no hay nada más rico que te lleven un desayuno a la cama un un omelette el cereal que te gusta un jugo de naranja recién exprimido Dios hace eso por ti Dios te muestra su amor Dios te muestra su cuidado Él no viene a recriminarte me pasa que me acuerdo siempre de un amigo y cuando éramos cuando éramos jóvenes él estaba en su cama él estaba postrado y su mamá me llama y me dice David ayúdame sácalo invítalo porque él no se quiere levantar y yo fui lo invito a salir y él no quiere y yo comencé a decirle oye pero mira todo lo que tiene mira hay gente que se está muriendo de hambre y tú tienes una linda familia tienes una linda casa no tienes problemas porque estás sufriendo porque acostumbramos a hacer eso porque no logramos entender el proceso que está pasando cada persona y hay personas que han recibido golpes fuertes y que han pensado seriamente en no seguir más en no seguir más al Señor en no seguir más con un matrimonio en quedarse postrado en una cama para siempre pero Dios no le viene a recriminar Dios no le viene a llamar la atención ni menos a castigar sino que Dios viene a cuidarlo y yo quiero que tú puedas sentir el amor de Dios en esta mañana para cada uno de nosotros el amor de Dios ese amor que todo lo puede ese amor que nos cuida aunque no lo merezcamos ese es el amor de un Dios de un Dios misericordioso y dice que el ángel va y lo alimentó y con esa comida se fortaleció tanto que caminó 40 días hasta el monte de Dios hasta llegar a Oreb y yo creo que por mucho tiempo nosotros hemos tenido una emocionalidad tan débil quizás porque porque no hemos sido correctamente alimentados la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios por lo tanto cuando entiendo que esto no se trata de una torta cocida de una vasija de agua sino que esto se trata de una palabra de Dios es por eso que desde el año pasado nuestro pastor está todas las mañanas soltando una palabra desde marzo desde este mes estoy compartiendo pequeñas cápsulas a los jóvenes porque entendemos el poder que tiene la palabra de Dios en tu vida la fe no viene por otra cosa la fe viene por el oír la palabra del Señor y si hoy día estás pasando un momento emocional difícil es porque no te estás alimentando correctamente y quizás el escuchar una palabra se transformó en una rutina pero no solamente estás oyendo pero no estás siendo hacedor de ella yo creo que es tiempo de no solamente escuchar la palabra sino que ponerla por obra cuando tú pones por obra la palabra esa palabra se hace una realidad en ti y si esa palabra se hace una realidad en ti tu vida se va a fortalecer y vas a poder caminar 40 días hasta llegar al monte de Dios hasta llegar al propósito que Dios tiene para ti el problema es que somos débiles emocionalmente porque no estamos siendo alimentados correctamente entonces Dios te cuida Dios te alimenta y miren lo que dice el versículo 6 la nueva versión internacional Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua comió bebió y volvió a acostarse comió bebió y volvió a acostarse entonces ¿qué es lo que provoca el cuidado de Dios en mí? ¿qué es lo que provoca el amor de Dios en mí? el amor de Dios provoca en mí descanso porque no dice que el ángel lo hizo dormir dice que él se acostó y se durmió nuevamente entonces entendamos algo cuando yo soy cuando yo puedo entender que no estoy solo en el desierto sino que me voy a despertar y el ángel de Dios me va a tocar cuando entiendo que no estoy solo en mi vida sino que el ángel de Dios me va a ayudar y no solamente me va a ayudar y me va a decir te apoyo sino que me va a alimentar me va a entregar palabra me va a entregar alimento sólido yo voy a poder descansar no hay otra forma de poder descansar si no confías en el Señor y la fe viene por el oír la palabra entonces cuando tengo plena confianza de que Dios está conmigo cuando tengo plena confianza de que Dios me acompaña y que Dios y he sido alimentado por su palabra he sido nutrido por su palabra en ese momento vas a poder descansar lo querían matar se despertó con el ángel comió y no le bastó con eso se volvió a dormir volvió a descansar yo quiero que tú entiendas esto quizás Elías se despertó se durmió con mucha angustia y quizás debajo solamente ese arbusto sabe las lágrimas que derramó Elías solamente tu almohada sabe las lágrimas que has derramado el último tiempo y quizás y te duermes con angustia el problema es que te sigues levantando con angustia pero su palabra dice que por la noche durará el llanto pero en la mañana viene la alegría Elías lo experimentó se durmió angustiado se durmió con crisis de pánico pero cuando despertó no estaba el ejército de Jezabel para matarlo cuando se levantó se le apareció Dios y yo no sé cuánta gente puede hoy día llenar las redes sociales de fe y pueden decir se me apareció Dios en medio de mi desierto se me apareció Dios en medio de mi angustia se me apareció Dios solamente por la noche dura el llanto pero en la mañana viene la alegría y mientras tú estás descansando hay un Dios que no duerme sino que está trabajando en favor tuyo que está trabajando en favor de tu familia Salmo 121.4 dice aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel tú puedes dormir pero hay uno que no duerme hay uno que está trabajando y mañana cuando te despiertes día lunes una nueva semana nuevos desafíos nuevas amenazas en ese momento vas a poder entender y ver y experimentar el amor de Dios este desayuno a la cama como Dios te cuida vas a abrir tus ojos y la primera llamada no va a ser otro problema no va a ser Jezabel la primera llamada va a ser una puerta que Dios te va a abrir yo no sé a qué le estoy hablando pero quiero declarar esta palabra sobre tu vida mientras tú estés durmiendo Dios va a estar trabajando es que se te apareció Dios cuántos pueden decir en medio de mi enfermedad se me apareció Dios ponle el problema que estás pasando en medio de mi divorcio se me apareció Dios en medio de mi crisis se me apareció Dios en medio de mi despido se me apareció Dios hoy día quiero que el chat de YouTube que los comentarios de Facebook se llenen de fe porque hay una iglesia que a pesar del problema está creyendo que a pesar de la amenaza de Jezabel está creyendo que a pesar de lo que te dijeron que te iba a pasar estás creyendo estás avanzando estás confiando no se te apareció un demonio no se te apareció otro problema se te apareció Dios se te apareció Dios y dije que me faltaba un tercer punto de lo que nosotros tenemos que hacer y entendiendo que Dios te cuida Dios te alimenta y Dios te da descanso y cuando Dios te da estas cosas hay algo que tú también tienes que hacer y quiero que me escuches por favor 1 Reyes 19.8 dice se levantó pues se levantó ¿quién se levantó? el ángel ¿quién se levantó? Dios se levantó Elías se levantó pues comió y bebió y fortaleció con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios hay algo que tú no puedes hacer el cuidado te lo da el Señor el alimento te lo da el Señor el descanso te lo da pero tú y yo nos tenemos que levantar la palabra de Dios dice que la tribulación no es eterna es una leve y momentánea tribulación que produce en ti un mayor peso de gloria por lo tanto cuando entiendo que mi situación que esta patología que este cuadro depresivo no me puede durar toda la vida no me puede durar toda la pandemia esta leve y momentánea tribulación podemos estar en tribulación pero no te acostumbres a vivir en tribulación pero no habites en medio de la depresión el valle se pasa aunque ande en valle de sombra de muerte no dice aunque habite en el valle de sombra de muerte no dice estacionate en el valle de sombra de muerte aunque ande es un trayecto es un paso es leve es momentáneo y va a producir en ti un mayor peso de gloria y va a producir en ti mayores capacidades por favor no te acostumbres a vivir en esa situación en algún momento nos tenemos que levantar iglesia en algún momento nos tenemos que poner de pie en algún momento tengo que comenzar a creer en las promesas que Dios ha diseñado para mi y si me acompañan en el piano por favor se levantó Dios te alimenta Dios te bendice pero el que se tiene que levantar eres tú David es que tú no sabes lo que estoy pasando lo mío no es una depresión cualquiera he tenido pensamientos suicidas mi desánimo ya es crónico David tú no sabes lo que me pasó levántate si Dios te va a alimentar no te vas a parar en tus fuerzas te vas a parar y te vas a levantar basado en lo que Dios está haciendo en favor de tu vida basado en lo que Dios está haciendo en favor de tu vida Él te va a dar las mejores las mejores noches noches que por años no has podido tener Dios te las va a dar Dios te las va a entregar y por mucho tiempo no querías que llegara la noche porque decías voy a sufrir voy a llorar y solamente mi almohada solamente mi cama sabe la angustia que estoy pasando no quiero que llegue la noche porque o voy a soñar pesadillas o voy a dormir a saltos o y no puedo descansar Elías fue despertado por el ángel comió bebió y volvió a acostarse Dios te va a dar descanso y después el ángel lo tocó nuevamente le dijo levántate y Elías se levantó el hombre de Dios fue vuelto a activar el hombre de Dios volvió a su esencia se levantó ey largo camino terrestre no me importa porque estoy fortalecido ey no hay garantías del viaje no me importa porque estoy fortalecido yo voy a llegar a Oreb yo voy a llegar al monte de Dios no importa los errores no importa lo que pasaste no importa lo que te hicieron no importa el daño yo voy a llegar al monte de Dios tú vas a llegar al monte de Dios es tiempo de rebelarte no en contra de Dios no en contra de la autoridad es tiempo de rebelarte en contra de la enfermedad en contra del problema en contra de la angustia se levantó es tiempo es tiempo de ponerse de pie iglesia es tiempo de ponernos de pie es tiempo de creer en sus promesas y para terminar te quiero decir esto primera reyes 19 2 entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana hasta ahora yo no he puesto tu persona como la uno de ellos el mensaje de Jezabel era claro Elías mañana te voy a matar mañana a esta hora vas a estar en el patio de los callados te vas a poner el traje de palo mañana a esta hora vas a estar muerto el mensaje era claro era directo pero solamente era un mensaje iglesia solamente es un mensaje solamente es un spam un día alguien me dijo te mandé un mail y yo nunca lo vi nunca me llegó pero estaba en la bandeja de spam un mensaje sin importancia iglesia solo es un spam solo es un mensaje solo es un mensaje las promesas de Dios son el único mensaje que tiene que marcar tu vida y hoy día Dios te está diciendo te vas a levantar te voy a dar descanso yo no sé cuántos pueden escribir en las redes sociales me voy a levantar voy a seguir tengo que llegar a OREP tengo que llegar al monte de Dios no puedo abortar antes no puedo abandonar antes no puedo tirar la toalla antes y si me ha dolido lo que me hicieron mis fuerzas hoy día no están ya no tengo la energía que tenía antes pero voy a seguir caminando pero voy a seguir creyendo porque no me baso en mi fuerza en mi habilidad ni siquiera en la emoción que puedo tener no me baso en mi salud yo me baso en lo que Dios me está diciendo ese es el mensaje que yo quiero que tú creas hoy el mensaje de Jezabel solamente es un spam y se va a la papelera de spam y quizás nunca lo vas a ver nunca lo vas a leer el spam no se cumple hay un mensaje que yo traigo de parte del Señor el ángel le dijo levántate porque largo camino terrestre ese es el mensaje que tú y yo tenemos que atesorar en nuestros corazones ese es el mensaje que tú y yo tenemos que creer largo camino terrestre familia largo camino terrestre se me apareció Dios donde se me apareció en la iglesia se me apareció en el desierto en el lugar que era el lugar diseñado para mi muerte se transformó en el lugar de mi mayor bendición en el lugar de mi angustia se me apareció Dios con un desayuno a la cama en el lugar de mi escasez se me apareció Dios para alimentarme en el lugar de mi depresión se me apareció Dios y me dio descanso y me dio paz se me apareció Dios se me apareció Dios Dios se te va a aparecer Dios se te va a aparecer mientras duermes Dios no está durmiendo no se adormecerá el que guarda Israel mientras tú duermes Dios está trabajando mientras tú duermes Dios está trabajando salmo 94 19 traducción del lenguaje actual dice en medio de mis angustias y grandes preocupaciones tú me diste consuelo y alegría en medio de mis angustias y grandes preocupaciones no dice grandes problemas dice grandes preocupaciones no dice que los problemas se fueron dice que en medio de la angustia ahí en el desierto donde Jezabel me quería matar en medio de mis grandes preocupaciones Dios te va a dar consuelo y te va a dar alegría hace mucho tiempo que no sonríes hace mucho tiempo que dejaste de sonreír hace mucho tiempo que dejaste de agradecer por cada mañana que te podías levantar pero hoy es el día hoy es el momento en el cual se te aparece el Señor y no te aparece para recriminarte ni para enjuiciarte no te aparece para decirte otra cosa sino que para decirte estoy contigo levántate Elías levántate te quiero cuidar no estás solo no estás sola Dios está contigo Dios está contigo título del mensaje se me apareció Dios se me apareció Dios yo no sé cuántos necesitan y quiero que cierres tus ojos ahí en tu casa no sé cuántos necesitamos que se nos aparezca el Señor yo no sé cuántos necesitan que se le aparezca a Dios en esta mañana y van a enfrentar una semana quizás difícil pero en medio de tus angustias y grandes preocupaciones Dios te va a dar consuelo y Dios te va a dar alegría yo siento la presencia del Señor lo siento en la presencia del Señor y puedo ver cómo esa casa se llena de la gloria de Dios cómo ese lugar de trabajo se llena del poder de Dios porque cuando menos lo esperé cuando dije Señor basta ya quítame la vida en el momento de mi mayor angustia en el momento de mi mayor fracaso se me apareció Dios se me apareció Dios me llenó de amor me llenó de cuidado de protección y Isabel sigue estando ahí la amenaza está vigente pero yo hoy día estoy más fuerte que nunca porque he sido alimentado por el poder de Dios la amenaza sigue estando vigente el spam está ahí solamente es un spam confía hijo confía hija confía yo puedo escuchar la voz de Dios que te dice hijo hija campeón princesa todo va a estar bien yo estoy contigo y nunca he dejado de estar y mientras tú duermes y en medio de tus grandes preocupaciones yo estoy trabajando por ti y te voy a sorprender en el momento que menos lo esperes yo estoy contigo y sabes por qué porque te amo porque te amo porque podemos experimentar el amor de Dios una vez más siendo campeón yo no he perdido la esperanza en ti yo sigo creyendo en ti largo camino te resta no te vas a morir en el desierto vas a llegar a Oreb vas a llegar al monte de Dios vas a cumplir el propósito que Dios tiene para contigo y para con tu familia en el nombre de Jesús amén que hermosa palabra que hermoso mensaje hemos recibido el día de hoy te quiero contar que en el libro de Juan en el capítulo 3 del versículo 16 nos habla de cuánto el Señor nos ama que dio a su único hijo por todos nosotros de ese amor incondicional es el que el Señor tiene preparado para tu vida si tú eres de las personas que quiere recibir y aceptar a Jesús como salvador de su vida te invito a que puedas hacer esta oración conmigo Padre Celestial te doy gracias por este día gracias por tu amor gracias porque tengo la oportunidad de acercarme a ti de creer en mi corazón perdona todos mis pecados perdona todas mis equivocaciones y hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén y tú que has realizado esta oración conmigo te voy a invitar a que te puedas unir con nosotros a esta gran familia de Cristo tu única esperanza si quieres contactarte con nosotros tenemos disponible este mail que es plantados arroa ctwe punto cl así que escríbenos te estaremos esperando un abrazo y bendiciones escuchar la radio ahora es mucho más cómodo y mucho más fácil desde cualquier lugar y a la hora que tú quieras y desde cualquier dispositivo busca la app Radio Corporación y descárgala a través de la App Store y Google Play disfruta de todo nuestro contenido y menciónale a tus amigos y familia que es fácil de descargar y es gratis que esperas el mejor contenido desde cualquier lugar en una sola descarga Radio Corporación somos familia entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTOE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTOE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales ¡Gracias!